Amigos como leones son amantes de los molcajetes, son amantes de las alitas y de las buenas hamburguesas Bueno pues este es tu video, hoy tenemos video recomendación culinaria aquí en el Merito Aguascalientes Si quieres saber donde es, quédate hasta el final del video Amigos yo soy Lalo Cárdenas desde el Merito Aguascalientes Nuevamente nos venimos hasta el norte de la ciudad para hacerles una muy buena recomendación Para los amantes de los molcajetes, de las alitas, de las buenas hamburguesas Bueno venimos a conocer un lugar que se llama Molcajete Queens Estamos en la avenida Luis Donaldo Colosio Donde te estabas preguntando, miren allá atrás Allá atrás está la Ford, enfrentito está este lugar que se llama Molcajete Queens Vamos a conocerlo, vamos a probarlo y vamos a recomendarlo Amigos yo estamos en el interior de Molcajete Queens Vamos a conocerlo, por qué me viene, para qué, por qué quiero recomendárselos Bueno primero por su área de niños Ahorita estoy en la cuidadera de mi hija Zoe Entonces miren tienen un área súper, súper grande, súper linda, espaciosa Para que los niños estén bien entretenidos en lo que uno está, en lo que está comiendo Tomándonos una cervecita O por lo que puedo ver, puede ver los partidos, el deporte favorito aquí en Molcajete Queens Entonces por eso es para mí importante que haya una zona así importante para los niños Porque ahí se puede detener un ratito en lo que uno está trabajando En lo que uno está observando, uno está convebiendo Eso, eso es parte importante Entonces ahora vamos con los antojitos, con la comida Vamos a ver qué nos recomiendan por acá Y sobre todo que vayan ustedes conociendo el lugar Para cuando vengan a Aguascalientes tengan una opción más Para comer bien, bien rico aquí en el Merito Aguascalientes Cuéntame, ¿cómo se llama esta preciosura que acabas de preparar? Es un vico, es un cúctel especial de la casa, tiene whisky y licor de durazno Está decorado con una ramita de romero que se prende Para estar ahumado, ¿verdad? Sí, es súper rico, muchas gracias Amigos, ya tenemos aquí esta bebida que se llama vico, 80 pesitos Esta bebida que está súper rica, súper refrescante Vamos a probarla Ya aquí alguien me está diciendo que quiere las frutitas Pero esta personita no puede tomar el contenido porque es alcohol Pero yo se las voy a donar y yo me voy a quedar con el contenido Ay, qué rico, híjole, con este calorcito que está en Aguascalientes Amigos, pues llegaron los alimentos Miren, nuevamente me toca venir a un lugar así con mi hija Hubieran venido las dos niñas, pero la grande ya no puede venir Ni quiere venir conmigo, ¿verdad? A Zoe siempre le pido una ensaladita Aquí veo que hoy jueves tienen dos ensaladas por 150 Le pedí una ensaladita Esta ensalada, vi morir, es una cama de lechuga, espinacas Tiene un nido de germen Viene acompañada de pollo a la plancha Zanahoria, mango y un aderezo a base de leche, mayo de leche Y para mí pedí una orden de baumles Vean qué ricura de altura Y así en su menú tienen un montón de cosas Miren, aquí está la ensalada que le pedí Se llama bimori, cuesta 100 pesitos para los que me piden los precios siempre Bimori, 100 pesitos, ensalada Hoy jueves tienen 2 por 150 Y aquí está la orden de baumles ¿Te gusta? Alitas individuales, 135 pesitos A mí me gusta la jicama ¿Te gusta la jicama? Que rico Y mira tu agua A Zoe le pedimos una rica agua con una cereza que te pusieron, ¿verdad? ¿Te gusta la cereza? Sí Amigos, pues llegó el mejor momento Llegó el momento de probar estos ricos alimentos Como ya les había mencionado Pedimos una ensalada Y una orden de baumles La ensalada se llama bimori Y esta es una orden de baumles individuales Pro-be-chito Y saludcita también Salucita Zoe Es que el mío está muy pesado A ver, agárralo, inténtalo Eso Amigos, pues ya estamos en la reposadera Qué rico, qué rico comimos De verdad, súper rico Ahorita me estaban diciendo algo que les quiero comentar Viernes y sábado A partir de las 9 de la noche Hay música en vivo Aquí está el escenario También los domingos Pero es a partir de las 2 de la tarde Más o menos por ahí Pero viernes y sábado A partir de las 9 de la noche Música en vivo aquí Normalmente bandas de rock Pero lo vamos a dejarlo en música en vivo Para que ustedes vengan Se la pasen muy bien Si estén tomando las bebidas que les gusta tomar Porque están súper ricas Además La mixología La coctelera es súper rica O te puedes tomar tu cervecita Que tanto te gusta Pero te la vas a pasar muy bien Además la comida de verdad Garantizada Súper, súper rico Hoy probamos ensalada y boneless Me faltaría probar la hamburguesa Pero seguramente voy a regresar A probar esas ricas hamburguesas Que se ven en el menú Por ahí les puse algunas tomas del menú Para que pasen a conocerla Y también si te gusta mucho el deporte Bueno pues acá están tus pantallas Si eres de esas personas Que no pueden estar Sin estar viendo la televisión El deporte El fútbol Que aquí también están Y puedes convivir con tus amigos Con tu familia Con quien tú quieras Que lo vas a pasar bien bien chido Miren amigos Para esos chavos rucos gamers O para sus hijos Que son gamers No se preocupen Tráiganselos para acá Todo el mundo Se la va a pasar muy bien por acá Porque hay una pequeña consola aquí Con unos juegos Que te vas a pasar muy bien Y por qué le digo A los chavos rucos Bueno porque aquí estoy viendo Que está Street Fighter Me imagino que son De todos esos juegos Que jugamos alguna vez Nosotros los chavos rucos Bueno pues seguramente A tus hijos Le van a gustar O entre ustedes Hagan unas retas A ver quién pasa Si el siguiente nivel Del Street Fighter O todos los que están por aquí Se la van a pasar muy bien Con la cervecita Con los bowlers Con lo que estén comiendo Bien bien rico Y con la super música Que ponen por aquí Amigos después de esa rica comida Ya fuimos a reposar un poquito Vean lo que acaba de llegar No solo van a poder comer Muy rico Sino también Ese postrecito Que tanto necesitas Aquí también lo tienen Ahorita nos acaban de traer Algo que es Como la especialidad de la casa Que son los churros rellenos Se ven Súper Súper rico Todo para que te pases Un día muy muy a gustito Aquí Si tienes familia Como es en mi caso Que ando buscando lugares Para entretener a Zoe Creo que te va a gustar mucho Esta zona Esta zona de niños Se la van a pasar muy bien Y tú vas a estar por aquí Mira Viéndolos y comiendo Viéndolos y comiendo O viendo tu partido preferido No hay novelas Lástima Pero sí vas a estar Entretenido y comiéndote Muy bien Y el videojuego Que también Ya nos las pasamos Muy a gustito por ahí Amigos Espero que les haya gustado Este video Una nueva recomendación Para cuando vengas Almerito Aguascalientes Ya sabes donde comer Los muy muy ricos Boneless Las hamburguesas Los molcajetes Molcajetes Wings Aquí en Colosio Al norte de la ciudad Si este video te gustó Te informó Te sirvió Pues ayúdame a compartirlo No te cuesta nada Si te quieres que te cueste Mire ayúdame Ayúdame a este creador De contenido Dale un click ahí Donde dice gracias Aquí abajito Ni te hagas Ya lo viste ahí Dice gracias Si me estás viendo en Facebook Dale unas estrellitas Que nada te cuesta Verdad todo Cualquier cantidad Es muy bien recibida Para este creador Para seguir creando Este tipo de videos Y nos vemos En otro video A ver ¡Gracias!